El valor es la piedra angular de la grandeza. Desde las victorias militares a los triunfos artísticos, desde el activismo social a la iniciativa empresarial, todo lo que es grande y grandioso se adquiere con valor. Pero eso no significa que el valor sea una virtud inalcanzable, una cualidad que pertenece únicamente a una élite moral. El valor conduce a grandes cosas en la vida, pero también es un elemento de la vida cotidiana. Con ejemplos inspiradores extraídos de la historia antigua y moderna, en este vídeo aprenderás ¿Por qué pensar en tus miedos puede ser bueno? ¿Cómo un estadista griego venció al miedo con la lógica y lo que el valor puede conseguir en menos de un minuto? Coraje significa enfrentarse voluntariamente a dificultades y peligros. Cuando se habla de valor, a menudo se distinguen dos tipos, el valor moral y el valor físico. El coraje moral, dicen, es la capacidad de actuar como dicta la conciencia, aunque eso signifique desafiar las normas sociales o arriesgarse a escándalos y habladurías. Los denunciantes y los que dicen la verdad ejemplifican este tipo de coraje. No tienen miedo de confiar en sus propias convicciones, sin importar las consecuencias. El valor físico, por otra parte, lo demuestran los soldados y los socorristas. Significa arriesgar la vida y la integridad física, poner en peligro el cuerpo y no la reputación. Quizá piense que es una distinción útil, pero ¿lo es realmente? Al fin y al cabo, ¿no se reduce el valor de todo tipo a una sola cosa? ¿Asumir riesgos, soportar el peligro, ponerse en peligro? El mensaje clave es, el valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. Seguro que ha oído hablar de Hércules. Es una figura importante tanto en sentido literal como figurado, en los mitos de la antigua Grecia. Un guerrero rudo y de vida dura. Es fácil imaginárselo viviendo al albur del momento, retozando por la vida en pos de los apetitos y caprichos de cada minuto. Pero nada más lejos de la realidad. Hércules eligió voluntariamente soportar las dificultades. Ante dos opciones, una vida fácil sin riesgos y una vida arriesgada de virtud, tomó la valiente decisión. Abrazó el riesgo y la lucha, y pasó su vida persiguiendo la virtud. En la leyenda, la elección era tajante. Hércules, entonces solo un joven, llegó a una encrucijada a la sombra de las colinas de Grecia. El camino se bifurcaba, y a lo largo de cada sendero había una mujer, cada una muy distinta de la otra. Una era una hermosa diosa, lujosamente vestida. Le sedujo con promesas de tranquilidad, placer y paz sin sobresaltos. Si la seguía, la aseguró, nunca experimentaría dolor, penurias o privaciones. Su vida sería un sueño, todos sus deseos satisfechos. La otra mujer prometía algo muy distinto. Ella también era una diosa, pero vestía muy sencillamente. No atraía ni seducía, y ofrecía una vida mucho menos tentadora. No una vida de placer, sino de lucha. No una vida de facilidad, sino de trabajo duro. Pero a pesar de todas las privaciones y peligros a los que se enfrentaría Hércules, de todas las amenazas y terrores, también ganaría algo. No placer, no facilidad, sino gloria. La recompensa por vivir la vida contra viento y marea. Por elegir valientemente perseguir la virtud. Hércules dudó brevemente, y luego eligió el camino espinoso pero virtuoso. El que ha mantenido vivo su nombre durante eones. Puede que tú también dudes, pero ¿elegirías lo que eligió Hércules? La lógica puede ayudarte a superar tus miedos. ¿Qué es lo que nos impide ser valientes? ¿Qué es lo que nos convierte a todos en cobardes? En una palabra, es el miedo. Phobos, en griego antiguo. El miedo es el enemigo del valor, pero también es lo que lo hace posible. Después de todo, la valentía no requiere inmunidad al miedo. No significa que los riesgos y peligros no nos afecten. Coraje significa superar nuestros miedos. Significa reconocer los peligros, pero prevalecer igualmente. Incluso los valientes sienten miedo. Lo que les diferencia es que lo superan. ¿Pero cómo? Para responder a esta pregunta, volvamos una vez más a la antigua Grecia. El mensaje clave aquí es, la lógica puede ayudarte a superar tus miedos. Pericles fue probablemente el estadista más famoso de toda la historia griega. Orgulloso ateniense, durante su larga y variada carrera política, se le confió en ocasiones la dirección de las tropas de la ciudad. En una de esas ocasiones, los hombres a los que estaba encargado de dirigir fueron repentinamente presa del terror. La causa, no una amenaza de invasión, ni la disminución de los suministros. No, las tropas de Pericles se asustaron por una tormenta. ¿Qué podía significar esta tormenta? ¿Qué significaba ese cielo embravecido y esos truenos retumbantes? Los hombres sospechaban que el tiempo tempestuoso era una mala señal, un terrible presagio. Pero no Pericles. Pericles reunió a sus hombres, cogió dos grandes rocas y las golpeó. Al igual que el trueno, el crujido de las rocas resonó fuerte y ominosamente. Pericles no tenía los conocimientos científicos necesarios para explicar en detalle el trueno. Pero de todos modos, se hizo entender. ¿Qué era el trueno sino el ruido de los vientos al chocar, como las rocas que se rompían entre sí? ¿No veían los hombres que no había nada que temer? La lección es sencilla. Cuando sientas miedo, debes, como Pericles, indagar en tus temores. Cuando se exponen a la luz clara de una mente lógica y razonadora, muchas amenazas se vuelven menos aterradoras. Los miedos inexplicables pueden asustarte más de lo debido. El truco está en explorarlos y desmenuzarlos. Algunos pueden resultar justificados. Pero otros no son más amenazadores que el choque de rocas o el sonido de un trueno lejano. No ignores tus miedos. Defínelos. La vaguedad amplifica el miedo. Cuando las cosas son precisas, puedes ponerles límites. Cuando puedes ver los bordes de algo, cuando puedes percibir sus contornos, puedes saber lo grande que es. Pero cuando algo es sombrío, nebuloso e indefinido, evaluar la amenaza y contenerla es mucho más difícil. Bajo la influencia del miedo, tu mente magnifica las amenazas y los peligros. Exagera, engaña y malinterpreta. Pero la solución no es dejar de pensar en tus miedos. Al contrario, tienes que pensar en ellos. Solo así podrás definirlos, sopesarlos y hacerte una idea de su magnitud y escalas reales. En otras palabras, no apartes la mirada de las cosas que te asustan. Eso solo hará que parezcan aún más amenazadoras. Mira tus miedos el tiempo suficiente para delimitarlos, para establecer su verdadero tamaño. El mensaje clave aquí es, no ignores tus miedos, defínelos. El escritor y empresario Tim Ferriss recomienda un proceso llamado fijación del miedo, que consiste en examinar y articular los temores que nos frenan en la vida. Es una buena idea, y en realidad existe, de una forma u otra, desde hace mucho más tiempo del que crees. Los estoicos, un grupo de filósofos activos en la época de la antigua Grecia y Roma, practicaban algo muy parecido. Séneca, filósofo y escritor estoico romano, recomendaba lo que él llamaba premeditatio malorum, o premeditación de los males. Al igual que la fijación del miedo, consiste en traer a la mente las desgracias que la vida podía depararte. Si te familiarizas con esos miedos, reduces su capacidad de intimidarte. Un golpe para el que no estás preparado es lo peor de todo, pensaba Séneca. Uno que anticipas solo puede hacer mucho daño. John D. Rockefeller lo entendía, y solía sondearse a sí mismo regularmente con la frase, supongamos que los yacimientos de petróleo se derrumban. En otras palabras, ¿qué haría si los cimientos de tu imperio empresarial se desmoronan? Rockefeller se mantuvo alerta y ágil con este tipo de pensamiento, e hizo una fortuna durante los pánicos del mercado a lo largo del siglo XIX. Ahora bien, meditar sobre tus miedos no garantiza que te conviertas en multimillonario, pero puede ayudarte a dejar de magnificarlos y a estar mejor preparados para afrontarlos si alguna vez surgen. El valor puede empezar con pequeños pasos. Cuando nos imaginamos acciones valerosas solemos imaginar gestos únicos, grandiosos y gloriosos, como un guerrero que corre hacia una melea aterradora, o un ciudadano recto que se niega a inclinarse ante un tirano. A veces, así es el valor. A veces es realmente pintoresco y magnífico, pero no siempre. A menudo, el coraje implica pasos más pequeños y mundanos. Aristóteles pensaba que las virtudes son algo que se adquiere día a día. Nos convertimos en constructores construyendo constantemente, y en arpistas tocando el arpa constantemente. Así también nos convertimos en valientes haciendo cosas valientes una y otra vez. No hace falta empezar a lo grande. Se puede empezar poco a poco. El mensaje clave aquí es, el valor puede empezar con pequeños pasos. Cuando Flores Nightingale se planteó dar los primeros pasos en su carrera médica, se sintió intimidada. Como dama inglesa del siglo XIX, su vida estaba restringida por nociones inflexibles de decoro y buena conducta. Ser enfermera se consideraba indigno de una mujer de su posición. Así que no empezó diciéndose a sí misma que iba a revolucionar su campo. No se prometió a sí misma ni a su familia, que se convertiría en una de las mujeres más admiradas de la historia británica. Empezó poco a poco y se comprometió a trabajar en un hospital durante un verano. Y todo lo demás siguió a ese pequeño, pero valiente paso. Como escribió la propia Nightingale, nunca pierdas la oportunidad de instar a un comienzo práctico, por pequeño que sea. El valor puede empezar discretamente, aunque al final se convierta en audacia. Aún así, es importante que no vaciles durante demasiado tiempo. Thomas Edison consideraba que la vida era demasiado corta para molestarse en cosas pequeñas durante mucho tiempo. Siempre se sintió atraído por los proyectos difíciles, por las nueces que no se rompen fácilmente. Pero quizá los ejemplos de Edison y Nightingale no se contradigan. Quizá puedan conciliarse. No te preocupes si tus acciones valientes son pequeñas acciones para empezar. Pero para que cuenten, asegúrate de que son pequeños pasos en direcciones importantes. Puede que Nightingale empezara trabajando solo un verano, pero estaba trabajando en el campo que acabaría redefiniendo. Empieza poco a poco, pero asegúrate de que lo que estás empezando puede llegar a ser grande algún día. Un acto crucial de valentía puede durar menos de un minuto. En octubre de 1960, Martin Luther King Jr. fue detenido en Atlanta, Georgia. Su delito, ser un hombre negro que intentaba comer en un restaurante de uno de los grandes almacenes de la ciudad. Ahora bien, King era aborrecido por las autoridades del sur, así que, una vez detenido, aprovecharon su oportunidad. Le denegaron la libertad bajo fianza, lo retuvieron por otros cargos y lo enviaron a la prisión estatal. Allí, King iba a ser condenado a cuatro meses de prisión en cadena. Temiendo que lincharan o golpearan a su marido, Coretta Scott King se puso en contacto con dos candidatos presidenciales, John F. Kennedy y Richard Nixon, para ver si podían ayudarla. Eran unas elecciones muy reñidas y ambos necesitaban ganarse a los votantes negros, pero ninguno de los dos quería enemistarse con los partidarios del sur. ¿Haría alguno de ellos lo valiente y proporcionaría ayuda? El mensaje clave aquí es, un acto crucial de valentía puede durar menos de un minuto. Nixon era amigo de King y había supervisado las reformas de los derechos civiles bajo la presidencia de Eisenhower. Tenía todas las razones para intervenir y ayudar a King, pero no lo hizo. En su lugar, fue Kennedy quien acudió en su ayuda. Primero, llamó al gobernador de Georgia y luego a la esposa de King. Al mismo tiempo, hizo que su hermano, Robert Kennedy, hiciera una llamada al juez de Alabama, presionándole para que liberara a King. Y King fue finalmente liberado. No solo eso, sino que dio a conocer ampliamente que Kennedy había estado a su lado cuando lo necesitó. Al mes siguiente, Kennedy ganó las elecciones presidenciales por menos de medio punto porcentual, o 35.000 votos en dos importantes estados. Unas cuantas acciones sencillas pero valientes le valieron a Kennedy las elecciones, mientras que Nixon abandonó a King cuando más lo necesitaba. Kennedy se arriesgó e hizo lo correcto, que, al final, fue también lo estratégico. Nixon podría haber hecho las mismas llamadas cortas. Apenas habría tardado un minuto, pero en lugar de eso dio a su rival la oportunidad perfecta para demostrar su valentía. A veces, ser valiente solo requiere 30 segundos de tu tiempo. A veces puede requerir un... A veces puede requerir uno o dos minutos, el tiempo necesario para enviar un correo electrónico, hacer una llamada telefónica o decir las palabras, renuncio. El heroísmo es el valor utilizado en beneficio de los demás. Todos conocemos el nombre de Martin Luther King. El ministro baptista y defensor de los derechos civiles es una de las figuras más destacadas del siglo XX. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos el nombre de Stanley Levinson? Probablemente sólo una fracción. Es una lástima. Stanley Levinson redactó varios discursos para King. También organizó varias campañas de recaudación de fondos de King. Fue una figura clave que ayudó a King a alcanzar el éxito y la prominencia que finalmente consiguió. Pero cuando JFK se enteró de las acusaciones de que Levinson tenía simpatías comunistas, presionó a King para que cortara lazos con él. ¿Cuál fue la respuesta de Levinson? Bueno, no fue lo que cabría esperar. No protestó ni se declaró inocente. No le pidió a King que antepusiera la amistad. No. En un acto de heroísmo decidió desinteresada y discretamente abandonar el movimiento, en lugar de empañarlo permaneciendo en él. El mensaje clave aquí es. El heroísmo es el coraje utilizado en beneficio de los demás. Levinson tuvo el valor de alejarse tanto de una causa como de una figura a la que sentía devoción. Porque sabía que su presencia obstaculizaría su éxito. En lugar de esperar a que King tomara una decisión angustiosa, actuó primero, y se separó de la campaña por los derechos civiles de King. Eso requería valor, pero no el tipo de valor que busca la gloria o el engrandecimiento personal. Era heroísmo, simple y llanamente. Valentía desinteresada, demostrada por el bien de los demás. Heroísmo significa hacer sacrificios por los demás. Significa ser un jugador de equipo. Todos recordamos a los Michael Jordan del mundo, esos seres humanos milagrosos que reclaman la gloria como si fuera su destino. Pero por cada Michael Jordan, siempre hay también un Bill Cartwright, cocapitán de Michael Jordan, que condujo a los Chicago Bulls a sus tres primeros campeonatos consecutivos. Un héroe es alguien que mejora a su equipo, que hace a sus compañeros más fuertes y más altos. Eso puede significar mostrar un contagioso sentido de la fortaleza ante la adversidad. O puede significar inspirar a otros con su ejemplo o sus palabras. Y a veces incluso puede significar abandonar tu vocación por un bien mayor, como tuvo que hacer Stanley Levinson, cuando el valor es tan desinteresado, lo llamamos heroísmo. Si te tienes que quedar con algo de este vídeo, que sea con esto. El coraje significa someterse voluntariamente a dificultades y arriesgar la reputación, los medios de vida o el bienestar en aras de la virtud. No significa que nunca experimentes miedo, pero sí que puedes gestionarlo, utilizando la lógica, por ejemplo, como pericles, o simplemente imaginando y definiendo tus miedos, como aconsejaba Seneca. Aunque los actos de valentía que nos llegan en los libros de historia suelen ser grandiosos y gloriosos, la valentía no siempre se parece a eso. Y menos al principio. A veces, basta con dar un pequeño paso en la dirección correcta, o un simple correo electrónico, o un par de llamadas telefónicas. Por último, cuando se persigue el valor por el bien de los demás, cuando se hacen sacrificios por la vida y el bienestar de los demás, entonces se gana ese raro, poderoso y consagrado título, heroísmo. Y aquí va un último consejo práctico. Prepárate para vagar por el desierto. Los hombres y mujeres valientes no siempre son bien recibidos por las sociedades en las que viven. Sócrates tuvo el valor de cambiar las convicciones morales de la antigua Grecia, pero fue condenado a muerte por ello. Séneca fue desterrado. También el filósofo epícteto. Las personas valientes, las que hablan con valentía y honestidad, suelen enfadar a la mayoría y a las autoridades de su época. Así que no esperes que todo el mundo acoja con satisfacción tu valentía. No esperes premios ni aclamaciones, al menos al principio. Puede que primero tengas que soportar la soledad. Puede que tengas que vagar por el desierto. Gracias por vernos.